¿Qué hay? Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy os traemos un nuevo vídeo. Os traigo un vídeo muy rápido porque esta es una sorpresa para Peter y para Mark. De hecho, cuando yo grabo los vídeos y los mando a Peter, él los monta. Y los sueles ver y comprobar. Y le he pedido en esta ocasión que lance el vídeo en YouTube y que no lo vea hasta que salga en YouTube. El motivo es una sorpresa para Peter y para Mark. Y tiene relación con el Secret Hitler. El Secret Hitler es el único juego que me gusta de roles ocultos. Por lo general he jugado a otros. El de Lobo de Castronegro, el de Avalon. Y no me termina de convencer, no me llama. A ver quién se va a ocultarse mejor o no. O suerte y si alguien te queda mal le acusas y ya está. Pero el Secret Hitler, como sabéis, no voy a hablar de la mecánica. Solamente voy a decir lo que hace que me encante este juego como roles ocultos. Es que hay un momento que el presidente tiene que coger tres cartas, de esas tres cartas, para hacer una votación. Hay buenas y malas. De esas tres cartas, descarta una y le pasa las otras dos al canciller. Y ese canciller tiene que elegir una. Por lo tanto, el presidente y el canciller saben si uno miente o el otro no. Eso va pasando de uno a otro y se van montando unos roles. O sea, sabes que cuando estás mintiendo, le estás mintiendo al otro a la cara, el otro está flipando. Y es genial. O sea, esa tontería de saber que al que le has pasado las cartas está diciendo la verdad o está mintiendo, eso no será en otro juego de roles ocultos. Por lo tanto, es lo que hace que este juego me flipe. Y sea sencillísimo. Entonces, lo jugué con Mark en una ocasión que vino aquí a Burgos. Me encantó. Pero cuando abrimos el juego, me di cuenta que no tenía ningún token para llevar el contador esto en el tablero de los liberales. Y dije, bueno, pues aquí hay que encontrar un contador que sea un contador chulo. Y mirad lo que tengo. Uno es para Peter. Compré yo uno. Uno, otro es para Peter. Y otro es para Mark. El que tenga la piel muy fina puede cortar aquí. Mirad, chicos, cómo mola esta moneda. Que voy a utilizar de contador. Atención, ¿eh? No os pongáis tortitos, ¿eh? Que no pasa nada. No os deis piel fina. Sí, señores, es el señor Hitler. ¿Cómo os quedáis? Peter, una para ti. Mark, otra para ti. Para que pongáis aquí y lo utilicéis como contador. ¿Eh? Señores, es un juego de mesa. No pasa nada. ¿Vale? Aquí no estamos haciendo ecología de nada. Parece un tío. ¿Eh? Y ya está. La moneda. ¿Eh? 1935. A mí me flipó. ¿Y deis alguno? ¿De dónde consigo esto? En AliExpress, señores. En AliExpress te cuesta esto. ¿Eh? Valadísimo. No lo digo porque es un regalo para Pedro el Palmar y quedaría muy feo. Así que ya sabéis, si queréis flipar con vuestros amigos y que flipen con vuestro contador, pues podéis hacer como hice yo de conseguirlo. Así que aquí os dejo un vídeo muy cortito para que esos que tienen a piel fina empiecen ahí a criticar un montón y decir que hacemos aquí apología del fascismo y a los que no, pues para que sepan donde pueden encontrar un token, la mar de molón para este juego. Así que ya sabéis, un saludo a todos esos titanes lúdicos. Adiós.